CEU2, pues se generaron las invitaciones, el presidente trae una agenda muy agitada para ese tema, no han confirmado su presencia, esperemos que algún funcionario federal esté con nosotros, estarán confirmando en el transcurso del día de hoy y bueno, pues tenemos que darle paso a esto, no se puede detener, ya las clases están a la puerta, entonces hay que generar este tipo de condiciones y con ello también estaremos dando ya paso a algo que es muy muy importante para el estado de Puebla y reitero que tiene que ver con dos vertientes, estado de derecho, paz social, diálogo, compromiso, respeto y restricto a la autonomía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y que esto ha permitido generar de forma histórica una coinversión entre la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el estado de Puebla. Y reitero también mi reconocimiento a la rectora, ellos sabían de su necesidad, ellos fueron quienes plantearon este proyecto y nosotros como gobierno del estado nos sumamos con todo para poder apoyarlo y habrá más noticias el día miércoles importantes para la comunidad universitaria.